Nuestro querido potro caballero se va a someter a una técnica que es muy divertida y muy cachonda a su vez, porque vamos a leer el futuro de el potro caballero después de Acapulco Short, que le depara, pero a través de una técnica que es la lectura de pompas con nuestro esotérico Yamarash, ¿cómo estás Yamarash? Nalgarash 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 Cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito en qué consiste esta técnica Pues depende también de la forma, depende de cómo se ve, si está bien firme, si está bien acomodado, si está grande y de ahí vamos a definir ahorita cómo le va a ir Bueno, ya se lo hemos visto en las pompas en la realidad Para el movimiento, ¿no? Totalmente, vamos a ver qué tan definido está, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poltear el potro Ok, ¿tantito? Que nos muestre un poco A ver, vamos a ver, sí se nota Mira, definiendo esta de la forma se ve que realmente ahorita en esta temporada va a tener gran éxito Y sí se ve muy definido tener una carrera más artística como cantante No, pues sí, claro O sea, con un disco y definitivamente va a ser de los que va a llegar hasta el final O sea, de los que va a arrasar, de los que va a tener ahorita, va a colocarse muy bien Pero sobre todo se ve el gran éxito en una carrera más como cantante Oh, mira, y eso que no lo había visto el vlog pasado, ¿qué tal? Oye, pero bueno, ¿cómo se puede saber un poquito más cómo es su personalidad? Claro ¿Otra vez? Claro Está bien Definitivamente es muy extrovertido, es una persona muy, muy divertida Él regularmente ese temperamento que tiene, ese carácter, es muy, muy alegre Entonces eso es lo que hace que definitivamente la gente nos diga La gente esté muy cercana de lo que hace Porque definitivamente divierte mucho a las personas Claro Eh... ¿Qué más te he preguntado de una vez? No, no, no Preguntar algo Tú déjate ir, tú dime todo En el amor, ¿cómo es? En el amor por lo que vi, eh, Mande ¿Tienes que verlo otra vez o no? No, ya, ya Ya, captura mental, add, screenshot En el amor, fíjate que lo veo ahí un poquito como inestable Busca alguien muy especial, es como muy exigente en el amor Entonces por eso hay mucha inestabilidad ¿Tienes novio? No No tienes novio Oye, él tiene como un, ahí algo con Karime ¿Por qué no se ponen juntos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con otro Karime que no se dicen? Comentaba que él es como muy exigente en el amor Él busca algo muy especial, busca alguien inestable Muchas veces te podría decir que ni siquiera sabe lo que quiere Entonces no hay control a la persona indicada Porque sí, el amor es muy, muy, muy exigente Eso es cierto ¿Qué es lo que te pica hacer una chica? Fíjate que no tengo un estilo en específico La verdad que yo piso parejo Y me doy la oportunidad de conocer a todas las personas Pero yo creo que sí para tener una relación ya más formal Sí, sí veo más allá como que mi familia la pueda aceptar Que, o sea, es un rollo, ¿no? La verdad Pero yo no me cierro nada Ok ¿Y qué opinas de lo que te dijo? Realmente lo sientes acertado ¿Cómo ves ese futuro? No, hombre Todo lo que me está diciendo Así es y así será Hecho está Ok, perfecto Pues llamarás Muchas gracias Muchísimas gracias Que ya le vamos a dar la patadita de la buena suerte Cuando ya se lance totalmente Exacto, exacto Lo va a lanzar, ¿eh? Lo va a lanzar Ah, ¿y que se agarre quién? Todos los cantantes de que Oye, adelántanos el género Ya que no nos quiere decir Usted se puede saber o no ¿Quién es? ¿Qué aire le da? Y tú decís, no, no digan nada ¿Qué? ¡No! Pues lo voy a ir definiendo Ya lo voy a ir definiendo Porque ahorita vas a tener unas dos propuestas Pero yo les pido más un poquito como por el pop O como por el reggaetón Oh, o que se agarre ya, güey Que eso le llevan a volar Hombre No se pueden perder Todos los martes a las 10 de la noche Solo por MTV Acapulco Short 4 está Que arde Nos vemos con un bacha Bacha, bacha Comprisca Comprisca Tres Comprisca Sábado